Yo soy Ibaer Rivero Espinosa, soy de la SU-12 y somos de Torito de Arcea. Vamos a ganar 5-0. Buenas tardes, mi nombre es José Ernesto Vivero, soy de la categoría sub-13, participo en Botín de Oro y hoy vamos a ganar 3-0. ¡Gracias! No se pudo dar los resultados que esperábamos, pero gracias a Dios estamos aquí. Ganamos, todos los goles y resultados los pueden ver en la aplicación de Fútbol Connect.